Desde la Organización Ciudadanos por la República y la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica no dan crédito a lo ocurrido en el cementerio de Cuenca. La palabra asesinos aparecía pintada estos días junto a la lista de 500 personas precisamente liquidadas por el franquismo en el osario previsto para ellos en el Campo Santo. Quien haya sido es un desarmado que ha herido no solo la dignidad y la memoria de las personas estas y de sus familiares sino también todos aquellos y aquellas que como los miembros y socios del colectivo repúblico de Cuenca nos sentimos en ese aspecto también no molestos sino heridos y por eso nuestra reacción ha sido contundente. Creemos que esto viene a significar que los nietos de aquellos que apretaron el gatillo para fusilar a muchos de estas personas pues ya siguen teniendo ese odio. Por eso no comprenden. También tenemos por desgracia ese reconocimiento de momento en algunas fachadas como la de la Catedral sin que por supuesto las autoridades sigan teniendo ninguna actuación a pesar de que nosotros consideramos que se incumple la ley de memoria histórica. Al parecer la persona o personas que hicieron la pintada entraron por la puerta principal. Parece ser que ya estuvo que sea a plena luz del día. No fue que se brincaran, no se pasaran por la noche sino que fue directamente... Estamos en un sitio bastante acogedor dentro del recinto en el que estamos por supuesto pero digo que también está un poco escondido dentro de lo que es el recinto de este macro recinto mortuario de la ciudad de Cuenca y lo que también es fácil. Por eso aseguran que el según ellos acto terrorista fascista no quedará impune. Seguramente formalizaremos mañana una petición formal a la subdelegación de gobierno, al señor Mariscal, para que también actúe y que de manera diligente, igual que hoy mismo se ha procedido al esclarecimiento de unos hechos que ha habido en la misma ciudad de Cuenca, pues también tenga esa misma diligencia y también consideramos que por parte de la autoridad gobernativa, en este caso de la subdelegación de gobierno, pues se debe de actuar y se debe intentar y conseguir descubrir y por lo menos esclarecer el culpable o los culpables de este atentado, como digo que para nosotros es algo indigno contra la memoria y la dignidad de estas personas. El memorial fue elaborado gracias a un proyecto de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Cuenca. Con su construcción muchos familiares pudieron respirar aliviados, ya que al menos tenían un lugar en el que depositar unas flores en su memoria. Los agresores siguen agrediendo de una vez muertos a estas personas, y en ese sentido digo que no consideramos que haya sido una broma de mal gusto de unos chavales o tal, sino creo que la palabra asesino significa mucho. Ese alivio se ha tornado, gracias a hechos como estos, en indignación. Por eso lo deseable es que los que ya no están puedan al menos descansar tranquilos.